Continuamos esta noche de miércoles, y os lo adelantaba yo al principio, vamos a hablar de servicios sociales. En las últimas semanas nos hemos acercado a través de nuestros informativos a algunas de las memorias que hemos ido conociendo, las cifras, los datos, ese reflejo que se produce al final de la ciudad. A partir de estas cifras nos acompaña la concejal socialista Mara Arnaiz para hablarnos precisamente de algunas de estas memorias, de algunas de las cifras, dar su opinión respecto también a lo que está sucediendo con la ayuda a domicilio. Mara, muy buenas noches, gracias por estar de nuevo con nosotros, para hablar un poquito de lo que, insisto, es el reflejo al final de la ciudad, porque a partir de estas memorias se confirman muchos datos, por ejemplo, esa realidad de una población envejecida, sobre todo en algunas zonas, las necesidades, al final nos podemos hacer una idea de cuáles son esas necesidades y de dónde tienen que actuar sobre todo los servicios sociales. Pues sí, la verdad es que estamos en una ciudad que se está envejeciendo, que cada día hay que pasar, pero también es un símbolo de éxito, de éxito, dices, bueno, la esperanza de vida cada vez es mayor, fruto también del buen sistema sanitario que tenemos, de nuestros profesionales, pero claro, eso también tiene una serie de necesidades que se están puestas de manifiesto, y que bueno, yo he venido denunciando en estos cuatro años, pues de forma siempre un poco reiterada, hace un año hice un balance también de lo que son las solicitudes para valorar la situación de dependencia, y entonces vi y demostré con datos las listas de espera que había tan tremendas, y un año después seguimos con las mismas listas de espera. Ahora mismo tenemos, fíjate, 615 expedientes en el mes de marzo del 2019, pendientes de esta valoración de la situación de dependencia. ¿Por qué se produce esta situación, Mar? Porque al final, cuando hablamos de, sobre todo de las prestaciones a la dependencia, hablamos de personas que necesitan una solución, que la necesitan cuanto antes, la demora no puede dilatarse demasiado en el tiempo, porque si no, familiares al final se ven obligados a adoptar otras decisiones, al margen de la prestación que ofrece el ayuntamiento. ¿A qué se debe y por qué no se actúa para que esa lista de espera se reduzca? ¿Qué explicaciones se dan desde la concejalía? Bueno, pues estas listas de espera se producen, sobre todo en los CEAS, donde ha habido vacantes, o sea, plazas sin cubrir de trabajadores sociales, porque a lo mejor han tenido una baja por enfermedad, o se ha quedado vacante porque esa persona se ha ido a otro puesto de trabajo, y entonces, claro, como no se han cubierto esas plazas, pues es ahí, en esos CEAS, donde se están viendo esa demora, y eso es palpable, sobre todo es en la zona sur, en el CEAS de San Julen y el Crucero hay 86 expedientes, en el CEAS de San Pedro y San Felices también hay 96 expedientes, en el CEAS de Badillos hay 80, y en el CEAS de Capiscola hay 79. Coinciden con todos estos centros de acción social, donde ha habido vacíos de personas, de trabajadores, pues que han tenido o permisos de maternidad, o permisos por bajas de enfermedad, y que no han sido cubiertos, y no han sido cubiertos, además, a pesar que hay un compromiso adquirido por el señor alcalde de nuestra ciudad, el señor Lacalle, que dejó en una firma, en un acuerdo marco, que decía que había que cubrir todas las sustituciones, y no se está haciendo, igual que no se está cumpliendo con una serie de plazos, que también están establecidos en este acuerdo marco. El tema de las sustituciones, de cubrir esas bajas, ya lo hemos hablado también aquí en otras ocasiones, de hecho lo has denunciado incluso en sesión plenaria, la situación que se estaba viviendo en los CEAS, precisamente a raíz de que no se cubran esas bajas, hay un compromiso del alcalde, pero sin embargo, esto no se materializa, y yo no sé si se dan explicaciones, por parte de Gema Conde, responsable de servicios sociales, si en este caso debe ser Carolina Blasco, la responsable de personal la que adopte una decisión al respecto, pero el caso es que van pasando los meses, y la situación es muy parecida, así que es cierto que algunas personas se han incorporado, pero hay otras que han cursado baja. Sí, 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 ahora mismo hay una persona que está dedicada a lo que es las valoraciones de dependencia, y está por baja maternidad, y no se ha cubierto, y es una persona de tres, hay una persona que está de baja y no se ha cubierto, y hay otra persona también que está con reducción de jornada, y su 50% de jornada tampoco se ha cubierto. Hay, lo sabemos todos, y ha sido voz populi, o sea, desavenencias entre la concejala de servicios sociales y la concejala de personal, eso es así, porque el equipo de gobierno es un equipo roto, descoordinado, y con sus luchas internas, y al final, pues el que paga el pato es los ciudadanos de Burgos, los vecinos y vecinas de Burgos... Al final, uno se puede preguntar, pero ¿cómo es posible que porque dos ediles, en este caso, Gemma Conde y Carolina Blasco, no se lleven bien, al final repercuta en algo tan serio como son los servicios sociales, o en este caso, el poder analizar y tramitar esos expedientes con la agilidad que requiere? Esto es, esto es, porque es que detrás de estos 615 expedientes, pendientes de valoración, hay nombres y apellidos, y hay muchas familias que están detrás de estas personas que también están sufriendo las necesidades de eso, de la falta de recursos y de prestaciones, pero es que por encima de estas dos concejalas hay una cabeza visible, que es el señor alcalde, el señor Lacalle, que está por encima, y que es el que tiene que poner solución a un problema que ha habido cuatro años y no le han preocupado, en absoluto, los vecinos y las vecinas de esta ciudad. O sea, sensibilidad cero por todas las necesidades que tiene nuestra ciudad. Alguno puede pensar, bueno, es una cuestión presupuestaria, se hace para ahorrar dinero, pero esta teoría no es tampoco así, porque al final está presupuestado, hay dinero, y además el ayuntamiento cuenta con aportaciones precisamente para poder cubrir todas estas prestaciones, ¿no? Exactamente, porque al ayuntamiento le viene un presupuesto del acuerdo marco que está firmado con la Junta de Castilla y León, y que a su vez la Junta de Castilla y León recibe un presupuesto de lo que es el plan concertado, o sea, todo deriva de Madrid, Madrid es un plan concertado que da las distintas comunidades autónomas, y luego las comunidades autónomas lo reparten entre los distintos municipios. Pues bien, en nuestra ciudad hay 24 trabajadores sociales, y los 24 están financiados económicamente, o sea, que por ello todavía dices, oye, a ver, hay necesidades en esta ciudad, pero que encima que tengas dinero para contratar a este personal y que no lo uses, pues hombre, es que ya es de delito. Deja de defunciones en todo caso. Pues sí, totalmente, totalmente. Fíjate, cuando se liquidó el acuerdo marco del año 2017, este ayuntamiento, esta ciudad, perdió 108.000 euros. Ahora que se ha cerrado el acuerdo marco del año 2018, pues también se van a perder 40.000 euros. 40.000 euros son para contratar un trabajador social durante los 12 meses del año a jornada completa. Fíjate qué bien habría venido este profesional, pues para reducir listas de espera de valoraciones de dependencia, de renta garantizada, de primera atención, porque los trabajadores sociales de esta ciudad, la verdad, hay que quitarse el sombrero con ellos, porque son unos grandes profesionales, hacen todo lo que están en su mano, pero están desbordados, desbordados porque hay muchísimo trabajo, muchísima demanda, y claro, pues también eso hace que, a lo mejor también se generen más bajas, porque hay un estrés y una sobrecarga de trabajo que no pueden con ella. Hay 615 expedientes por tramitar, pendientes de esa tramitación. Si hablamos de lista de espera, Mar, ¿cuánto tiene que esperar un burgalés que hoy en día quiera acercarse a esta prestación de dependencia para que al final pueda decir, bueno, pues al final voy a recibir la ayuda, me interesa, no me interesa, cuánto de media podemos estar hablando para que una familia sepa si tiene garantizada esa cobertura que al final el ayuntamiento está prestando a través de servicios sociales? Pues yo, por los datos que me han facilitado de los distintos CEAS, la media del tiempo medio de solución de las valoraciones de dependencia son de una media de dos meses, como media, o sea, es decir, que hay muchos más, hay expedientes que tardan muchísimo más tiempo y otros que tardan menos, pero la media está en 60 días, es decir, que es el doble de lo que el señor alcalde firmó en ese acuerdo marco, que establecía que para el año 2019 todas las valoraciones de dependencia tenían que estar realizadas en un plazo máximo de 30 días y estamos por el doble, o sea, que fíjate... Imagino que en ese periodo de espera habrá muchas familias que digan, bueno, yo no puedo esperar tanto, tengo que buscar otra solución, esa solución puede ser una residencia o habrá quienes digan, bueno, no tengo opciones económicas para acudir a su otro, mientras tanto, ¿qué pasa? Yo no sé si también nos habéis podido poner en contacto con los usuarios o si han trasladado algún tipo de queja respecto a lo que está sucediendo, porque al final, como decías, después de, o detrás de esas 615 hojas, 615 expedientes, al final hay personas con nombres y apellidos. Pues sí, sobre todo se ve, por ejemplo, en los servicios de ayuda a domicilio, que hay muchas personas que inician la petición de que quieren tener este servicio de ayuda a domicilio en sus casas para permanecer más tiempo en sus domicilios y es una ayuda, ¿no?, tanto para el aseo, para la higiene, para la vestimenta o para la movilidad de estas personas, solicitan la prestación y yo lo conozco por un familiar cercano, desde que solicitó la prestación hasta que ha recibido la ayuda a domicilio han pasado nueve meses, más de nueve meses, con lo cual, ¿qué pasa? Que una persona, si necesita unos apoyos, una ayuda, pues al final dice, desiste de lo público, dice, mira, pues me voy a lo privado, lo contrato y, bueno, pues se pierde lo que son pues este servicio tan bueno que es un servicio profesionalizado con unas profesionales que tienen una formación exquisita en lo que es el cuidado de las personas dependientes, pero que, claro, que desisten, que desisten y al final, pues, bueno, pues es una pena, ¿no?, no se puede tardar tanto tiempo desde que se solicita hasta que se materializa ese servicio y es algo que se ha puesto de manifiesto en la memoria, en la memoria de la ayuda a domicilio así se ponía de manifiesto. En el año 2018 hubo 825 solicitudes de ayuda a domicilio, se aprobaron 490, o sea, 490 que cumplieron los requisitos, pero luego realmente los que sí que se han dado de alta han sido 414. ¿La diferencia? Pues estos casos que te estoy diciendo yo, gente que no podía esperar más y que entonces se ha recurrido a otros recursos o también personas que a lo mejor pues les ha parecido un poco excesivo el precio que tenían que abonar de ayuda a domicilio y han dicho que no les interesaba. Pero también aquí también es responsabilidad de este ayuntamiento que también lo he puesto de manifiesto últimamente en que hay un acuerdo firmado en la mesa del diálogo social a nivel autonómico de que el copago para la ayuda a domicilio se iba a reducir en muchos casos tanto para la ayuda a domicilio como para la tal asistencia incluso podía llegar a la gratuidad y este acuerdo pues se dieron instrucciones a todos los ayuntamientos de la comunidad ya en octubre del año pasado para que se reformaran las ordenanzas fiscales y así pues reducir el copago pues bueno pues aquí en esta ciudad todavía estamos esperando a que se modifique esa ordenanza fiscal que podría beneficiar a mucha gente y hay muchas personas que están recibiendo este servicio pero estamos esperando todavía no lo han llevado al pleno para su aprobación Ha llegado a mar a la ayuda a domicilio que es uno de los servicios que viene envuelto en la polémica en las últimas semanas por todo lo que ha sucedido por la defensa que ha realizado de cómo debería prestarse la propia concejal de la ciudad por la respuesta que ha recibido por parte de la oposición también del Partido Socialista conociendo esas declaraciones y por ponernos en antecedentes y para conocer también la opinión de los socialistas lo primero que anunciaba Gemma Conde hace unas semanas era no hay que prorrogar el contrato actual con la empresa porque ese arrastre cero que se estipuló como una de las condiciones está perjudicando mucho al ayuntamiento esto de forma un poco resumida porque yo sé que al final hay muchos términos con los que a lo mejor la gente se puede perder pero en cualquier caso dijo que Abril sería decisivo para tratar de convencer al resto de concejales a la hora de buscar un nuevo contrato y de ninguna forma ir a la prórroga en las condiciones actuales ¿cómo recibe el Partido Socialista esa petición de por lo menos estudiar no prorrogar el servicio? Bueno hay varias cuestiones en primer lugar bueno quejas vamos a ver quejas o disfunciones en el servicio de ayuda a domicilio el servicio de ayuda a domicilio se gestiona a través del 010 todo lo que son los avisos de las personas usuarias entonces durante todo el año 2018 se produjeron 3.541 avisos del servicio de ayuda a domicilio pues personas que anularan servicios o que tenían bueno pues que comunicar algún aspecto sobre el servicio pues de ese conjunto de 3.541 avisos solamente fueron quejas en 68 o sea 68 avisos solamente fueron de quejas que eran pues quejas vinculadas a lo que había a lo que puede ser pues un cambio de horarios un cambio de auxiliares y además también se dice en esa memoria que la mitad de las quejas se habían producido en época vacacional es lógico si una persona una trabajadora tiene derecho al año a sus vacaciones pues que durante el disfrute de sus vacaciones pues otro trabajador tiene que sustituirle por lo cual pues ese usuario va a cambiar de persona que le está prestando los servicios por tanto vamos a poner las cosas como son y la realidad como es solamente el 1,92% de los avisos fueron quejas en relación al tema también la señora Conde y aquí yo quiero que me deis la oportunidad de poner de manifiesto que mintió ha mentido ya en dos ocasiones haciendo unas declaraciones que dice que el ayuntamiento paga por unos servicios que no se prestan esto es sencillamente mentira es mentira porque el ayuntamiento o sea la empresa factura por unas horas ejecutadas y también factura por unas horas que no han sido ejecutadas pero que el usuario las ha comunicado con menos de 24 horas de antelación pero en este caso al usuario si no comunica con menos si comunica con menos de 24 horas de antelación el usuario se le pasa tiene que abonar tiene que pagar porque al final no reciba el servicio por el motivo que el ganó eso es lo que sea por lo tanto bien se cuida el usuario de comunicar las anulaciones de servicio con más de 24 horas por tanto el ayuntamiento solamente paga por horas ejecutadas y por horas que no han sido ejecutadas pero que han sido comunicadas con menos de 24 horas que son pocas hasta ahí hasta ahí porque la señora Conde pues decía que vamos que el ayuntamiento estaba pagando miles miles de horas que estaban no ejecutadas esto es la consecuencia de lo que hemos venido denominando arrastre cero al final de esas horas para que la gente no se entienda al final porque decía Gemma Conde que era un caso único el del ayuntamiento de Burgos y que deberíamos parecernos más al del resto de ayuntamientos en los que sí que se permite que esas horas que al final nos han prestado se puedan recuperar en el mes o los dos o tres meses pero si el ayuntamiento no las paga si el ayuntamiento las paga o sea las trabajadoras de ayuda de domicilio que son en torno a 170 tienen una nómina y tienen una nómina mensual esa nómina mensual la perciben todos los meses pero puede haber alguna semana que dejen de realizar algún servicio porque el usuario así lo ha querido que no se realice y a lo mejor pues no lo recuperan eso es lo que es el arrastre cero pero vamos el que asume ese coste es la empresa adjudicataria no es el ayuntamiento como acabo de decir porque el ayuntamiento solamente paga por horas ejecutadas ¿y la empresa se ha quejado por esta circunstancia? lo digo porque igual podía venir la petición de Gemma Conde de no prorrogar y de buscar algún tipo de cláusula diferente pues no no se han quejado vamos y han hecho como otros en otras otras empresas adjudicatarias de contratos del ayuntamiento que ponen de manifiesto su voluntad de no prorrogar en este caso no este contrato termina el 1 de mayo este contrato es posible una prórroga de un año solamente de un año una prórroga de un año ¿y qué va a pasar? pues a ver el grupo municipal socialista yo creo que tenemos una postura clara en este sentido nosotros queremos no vamos a ir a la prórroga porque es una prórroga de un año tan solo de un año si ahora no prorrogásemos teníamos que empezar a elaborar los pliegos con lo cual a partir de ahora habría que ir pagando las distintas facturas con reconocimientos extrajudiciales es un contrato muy complejo y desde que nos ponemos a hacer los pliegos hasta que se aprueban y se adjudican va a pasar un año con lo cual exactamente con lo cual si vamos a tardar un año en tener ya una nueva empresa adjudicataria pues vamos a utilizar la prórroga y eso sí durante este tiempo vamos a preparar los nuevos pliegos para que el 1 de mayo del año 2020 ya tengamos una empresa adjudicataria del nuevo servicio de ayuda a domicilio esa es la postura sensata sensata de que hay que llevar a cabo en este servicio habría que cambiar por lo tanto el tema de las horas desarrastrecero en ese nuevo contrato pensáis desde el partido socialista que es lo adecuado lo digo porque algunos dicen que Burgos debiera ser el ejemplo a seguir precisamente por la calidad del trabajo que reciben en este caso los propios empleados del servicio otros dicen que bueno que igual habría que ir a ese arrastre de un mes no tanto de tres meses como si pasa en otras capitales yo no sé si es una cuestión más de arrastre o al final lo que hay que buscar es una gestión más eficiente por parte de la empresa para que no se den esas circunstancias pues vamos a ver el servicio de ayuda a domicilio es un servicio muy personal es un servicio que se presta de persona a persona y por tanto es un servicio que ya lo hemos visto o sea de la cantidad de avisos que hay es un 1,92% solamente las quejas yo creo que por parte de los usuarios está muy bien valorado el servicio que reciben de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio las horas totales fíjate es que además se han ido incrementando este año 2018 respecto al año 2017 se han incrementado 20.000 horas más y las horas del año 2017 respecto al año 2016 también se incrementaron 20.000 horas más es decir que cada vez hay más usuarios porque también tenemos una población más envejecida porque los usuarios pues valoran bien estos servicios estos servicios profesionales de unas trabajadoras que como he repetido anteriormente están formadas que saben cómo atender cómo tratar a estas personas pues que pueden tener una demencia senita pueden tener un Alzheimer que pueden tener un problema de movilidad a la hora del aseo o sea es una atención integral en la persona que es muy positivo los servicios de ayuda a domicilio además es que es una prestación que económicamente es mucho más rentable porque lo que se está haciendo es favorecer que la persona esté el mayor tiempo posible esto es la autonomía y que esté el mayor tiempo posible en sus domicilios por tanto es un servicio además que tiene el copago por parte de los usuarios te voy a dar unas cifras en el año 2018 el coste total del servicio de ayuda a domicilio fue en números redondos de 3.400.000 euros la aportación de los usuarios fue de 600.000 euros la aportación de la Junta de Casa de León fue de 2.200.000 que viene del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la aportación del Ayuntamiento fue de medio millón por tanto estamos en una media de usuarios de ayuda a domicilio en torno a 1.000 usuarios en nuestra ciudad por tanto yo creo que es un servicio que tiene una rentabilidad social tremenda muy grande y que es un servicio muy valorado y que desde luego bueno pues ahí tiene que ver los trabajadores las condiciones laborales que tienen estos trabajadores porque es un como acabo de decir explicar es un servicio de persona a persona y yo creo que hay que mirar porque estas trabajadoras pues tengan unas buenas condiciones de trabajo porque eso luego redunda en el servicio que están prestando en los usuarios y en la calidad exactamente marco con todo lo que hemos hablado con todas las memorias que hemos tenido ya sobre la mesa y de la que habéis dado cuenta también a través de servicios sociales ¿qué nota daría el Partido Socialista precisamente a esa gestión que se ha realizado? ya hemos comentado que hay cosas que hay que mejorar que hay que adaptar entiendo que hay que ir evolucionando a medida que van evolucionando también esas necesidades de la ciudad ¿qué nota daría el Partido Socialista? ¿y qué habría que hacer de cara sobre todo a ese futuro más inmediato para que la prestación se adecue lo máximo posible a aquello que están demandando los ciudadanos en todas las vertientes hablando de teleasistencia hablando de dependencia hablando de ayuda a domicilio? Pues hombre la nota es alta la nota que se está porque según un servicio que ya he comentado que bueno que lo vemos además en los informes técnicos así también lo dicen que es satisfactorio que la coordinación también es correcta si bien si podemos decir que en algunos casos hay algunos casos en que se vislumbra pues cierta falta de organización cuando se anulan estos servicios y que sí que ha podido producirse pues algún cambio de auxiliares que a lo mejor bueno pues si hay una gestión mejor de organización por parte de la empresa de la empresa adjudicataria pues eso pues se podía limar y ser pues mucho mejor ¿no? pero vamos es esa falta de organización que hay veces que se denotan no sé si porque bueno pues las coordinadoras que tienen que llevar esta gestión de este servicio no sé si son las suficientes a mí me consta que han estado durante un tiempo a tiempo parcial contratadas y los pliegos de adjudicación dicen que tiene que ser una coordinadora por cada 200 casos y tiene que ser una coordinadora a jornada completa por tanto hay que controlar que eso realmente se lleve a cabo yo creo que eso es pues bueno un poco el déficit que yo pueda encontrar ahora mismo en este servicio siempre 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 se puede mejorar porque claro al final siempre se puede mejorar y como dice Mar Arnaiz al final se trata de la calidad de aquello que estemos dando a nuestros vecinos que quieran acogerse a esto que al final es un derecho entiendo es un servicio público debemos tener todos la oportunidad de acogernos en el momento que cada uno lo necesite que además nadie está exento en algún momento de su vida de poder necesitar alguna de estas prestaciones Mar muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche vamos a estar muy pendientes de esta recta final del mandato en lo que tenga que ver también con servicios sociales y en cualquier caso bueno pendientes también de ese contrato de ayuda a domicilio para ver qué pasa en este mes que queda hasta que se cumpla el plazo y se pueda dar o no esa prórroga muchísimas gracias gracias a vosotros nosotros continuamos